Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra y vamos a producir en México todo lo que consumimos. Va a haber empleo y salarios justos en el país. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. El que quiera irse, se va a ir por gusto, no por necesidad. Y no nos van a importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar. Andrés Manuel, presidente. ¡Gracias!